difícil. Para hablar sobre este tema en el que también esperamos sus comentarios, nos acompañan dos invitados. Por primera vez nos visita la señora María del Carmen Aguayo, directora de la organización Miss Ecuador y también nos acompaña nuestro amigo Eric Cuesta. Muy buenas tardes María, gracias por estar con nosotros. Gracias a la Mariela, muchas gracias. Como la dama en este segmento, quiero comenzar contigo y es que me imagino que viste el momento de las preguntas en general a todas las chicas, pero en el momento en que la candidata ganadora Miss Colombia, Paulina Vega, dice, es una pregunta muy difícil, me imagino que pensó en voz alta. Eso generó memes, generó que se bromeara mucho sobre este tema y esa situación. ¿Cómo lo viste tú desde el punto de vista de directora, que preparas a tantas candidatas por muchos años en tu tierra natal, Ecuador? Sí, efectivamente, yo estaba en el escenario y lo viví de manera sorprendente, en primer lugar, porque estas chicas están preparadas para participar en estos escenarios y han venido con un transgenario en sus países al llegar acá y ya están preparadas para ello. Adicionalmente, son chicas por lo regular universitarias, que hablan varios idiomas, sin embargo, hay algo que no podemos decir que no existe, miedo escénico. Lo tienes tú, lo tengo yo, 30 años de estudio en televisión y seguimos teniendo miedo escénico. La chica, una, efectivamente, no es a ella, no estamos sostenizando solo una, pero fueron las cinco en realidad las que quedaron, nos dejaron, nos dejaron en deuda. Es así lo sintió el público y así lo sintió de las personas. Pero sin embargo, ese miedo escénico es real y no lo podemos obviar de que no existe. La pregunta, yo sí considero que fue una pregunta difícil, sencilla, pero difícil. Difícil de contestar, pese a que se la ridiculice o pese a todo lo que se exponga es una realidad. Se sataniza por un lado a las chicas, pero por otro lado también las preguntas de los jurados no son precisamente las más adecuadas para un concurso de belleza. Tuvo pocos segundos para contestar y la chica estaba preparada porque después tuvieron una segunda oportunidad, las cinco finalistas, de mostrar lo que podían hacer en un escenario. Muy buena respuesta. Eric Cuesta también está con nosotros desde Miami. Muy buenas tardes, Eric Cuesta. Y fíjate, yo creo que María ha destacado varios puntos ser y que quiero conversar contigo. Entre ellos la presión, el miedo escénico, los nervios, los pocos segundos que hay para contestar y sobre todo el tipo de preguntas, menciona María, que se le hacen ocasiones a una reina que son inadecuadas. ¿Tú cómo lo ves? Contribuye mucho a que una persona tal vez pause para contestar una pregunta que se le haga especialmente cuando se encuentra frente a miles de espectadores y bajo la presión de querer ganar un título como es el de Miss Universo. En este caso, se le presentó a Paulina Vega dos preguntas. La primera, ¿qué tenía que aprender la mujer del hombre? Ahí fue donde ella hizo la pausa y se creó, se generó un hashtag con lo que respondió ella. Me parece que esta es una pregunta muy difícil o es una pregunta muy difícil. Y de ahí parten todos los memes que se han visto, que se han generado a través de los días, algunos tres, cuatro días, en las redes sociales burlándose de su respuesta. Pero te cuento una cosa. O sea, yo estuve en la sala de prensa mientras ella se enfrentaba a la prensa después de haber sido coronada Miss Universo. Y ella nos contestó algo muy interesante. Se le preguntó si estaba nerviosa o tenía miedo en ese momento. Y ella dice que inclusive la pausa que hizo en el momento que se le hace la pregunta estuvo no planificada, pero fue parte del proceso de responder, que no fue porque estuvo nerviosa. De hecho, la pregunta, como bien dice nuestra invitada, básicamente sí era difícil y totalmente estoy de acuerdo con ella, sí era una pregunta difícil. Y bueno, la contestó de manera muy sencilla, aunque enredada a la vez, porque dice que era, que bueno, que todavía los hombres, hay hombres que creen que la mujer tiene, pues no, cosas muy paralelas a ellos. Contestó algo muy enredado. Inclusive no recuerdo exactamente lo que fue. Pero sí, fue una pregunta difícil. Y de hecho, en la segunda, que se vio un poco más, no, segura de lo que iba a contestar, pues lo hizo bastante leve. Fue una respuesta muy sencilla que merecía un poco más de intensidad, diría yo. Bueno, tú mencionas que ella te dijo no estar nerviosa. Yo eso lo veo muy difícil, ¿no? Quizás habla de un nervio aterrador que te hace quedar mal, pero de que tiene que en ese momento, María, existir una especie de mariposas en el estómago por lo que pueda pasar, por la incertidumbre, porque estás representando además a tu país en el concurso más importante de belleza a nivel mundial. Tiene que haber, es inevitable. Y ahí sí que no hay clase, ¿no? Para uno dejar los nervios atrás en el camerino, las chicas, backstage, detrás del escenario, sino que tienes que más bien aprender a manejarlos, dormirlos. Efectivamente. Y uno de los puntos que mencionó es que hizo una pequeña pausa. Esa es una de las técnicas que se hace de las chicas. Una pequeña pausa, respira y contesta. O por lo menos repite la pregunta para dar idea a que nuestro cerebro puede ir banal bien lo que desea expresar. Y eso es lo que por lo regular sucedió. Incluso con una de las cinco finalistas lo hizo de esa manera. Las chicas están preparadas. En el caso de Ecuador, nosotros buscamos los mejores profesionales. Desde las más altas autoridades del Estado van y capacitan a las chicas, las preparan, las entrenamos para que vengan a este escenario. Pero te debo decir algo. Así mismo como he hablado en pro y apoyando y a favor de las candidatas y de las reinas, yo sí debo decir que últimamente existe, y esto es un comentario general de todos los directores con los que nos reunimos, hay menos valores, hay menos dedicación a las chicas por el compromiso social, por prepararse y más por la vanidad. Y esto es un tema que yo creo que quienes dirigimos concursos de belleza tenemos un compromiso para ir canalizando mejor lo que debe ser una embajadora del país. Porque aparte de tener una bella figura y un bello rostro, son embajadoras del país. En el caso de Ecuador yo me sentí feliz, consideré que he traído una candidata íntegra totalmente y puedo decir que no fue el caso. Pero en otras ocasiones sí se puede ver nada. Qué bueno que mencione eso porque Eric Cuesta, en base a lo que dice María del Carmen Aguayo, también todas las organizaciones que eligen a sus mises de cada país correspondiente, pues deben reforzar esa parte de recordarles cuál es el objetivo real de una Miss cuando recibe ese premio. No solamente que llegue a Miss Universo, pero cuando ya es representante de su país, la embajadora de su cultura, de su tierra, pues no debe olvidar cuáles son los valores que ella tiene que durante un año mantener y promover. Así mismo es. Y yo una pregunta que le quiero hacer a María, cuando las van preparando a estas chicas, por lo general yo creo que el enfoque más no es lo intelectual, sino la parte física. ¿Me equivoco? ¿Es así? ¿O cuánto tiempo se enfoca una directora como usted de este tema en preparar a una chica para el certamen de Miss Universo? Depende del país. Yo te puedo hablar por lo que sucede en Ecuador y tal vez en algunas naciones cercanas, amigas. Nosotros nos encargamos de preparar a las chicas desde el momento que se inscriben como candidatas. No esperamos que sean reinas. Primero, la preparación de candidatas es muy intenso. Comienza por conocer el país, que se vinculen, que conozcan lo que es la relación, la interrelación con las demás personas, el compromiso social y por supuesto las clases de capacitación que se les da a cada una de las chicas. Esto muchas veces por los foristas es censurado y es cuestionado. Sin embargo, dentro de nuestra organización es lo fundamental. Porque no puede haber una chica que no sea embajadora del Ecuador o embajadora de cada nación si no tiene todos los fundamentos y la preparación para subirse un escenario y poder expresar lo que siente o lo que hace referencia a su país o las preguntas que les formule. Efectivamente, atacan los nervios, pero también hay, como tú dices, templarlos y asumirlos. Y hay que dar ese espacio. Se han aprendido muchas coronas por eso también. Eso es correcto. Debo decirles como anécdota, debo contarles algo. Nosotros estábamos ubicados en una posición que adelante estaba la familia de Miss Colombia, su papá, sus hermanos. Al lado estaban los de Jamaica y más adelante Estados Unidos. Antes de que se dieran las preguntas, hasta unos segundos antes, era una euforia, una espuma que llegaba hasta el cielo de la emoción y cómo vibraba. En el momento que contestaron las primeras, la primera pregunta, créeme que fue un cementerio, un silencio y el edificio les había caído encima a todas estas personas. Y no solamente a ellos, sino a quienes dirigimos certámenes de belleza. Porque nos miramos a la cara y decíamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Esto no se daba así de que las cinco chicas hayan quedado en una situación como la que vio el mundo y que ha sido cuestionado, pero que tiene su explicación, ¿verdad? Correctamente. Y sobre todo, yo creo que además de la explicación que ya tiene en base a eso, trabajar en pos de que las chicas, el próximo año, por ejemplo, pues tengan un mejor manejo en general. No solamente estamos hablando en este momento ya de Paulina Vega, Miss Universo Actual, representante además de Colombia, sino de todas en general. Porque yo creo que ahora sí se están enfocando, como decía Ari Cuesta, quizás mucho en la belleza ella misma, lo que decía usted, y no en el propósito real de lo que es ser la ganadora o la embajadora de su país, aunque no se lleve la corona del Miss Universo. Se está cuestionando mucho ya para cerrar el hecho de que posiblemente se deba quitar o no, o si se va a hacer, el desfile en traje de baños. ¿Es necesario? No. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se presente el traje de baño. Yo en el Ecuador solamente una vez presento a las chicas en traje de baño, que es la noche de elección. Tú buscas una figura completa y no es cuestión de vanidad ni de exhibicionismo, sino que buscas una figura integral, una figura sana. Y el vestido de traje de baño tiene que seguir, no tiene por qué odiarse. Se quitaría un poco el sentido del concurso de belleza. Una belleza física, de cara, de rostro, de cabello, de piel, una desenvoltura, un escenario, una chica que tenga clase, que sepa comunicarse con las demás personas. En fin, o sea, tiene que ser una belleza integral. Y dentro de esa belleza integral, ¿por qué quitar el traje de baño? Es parte ya de la tradición de tantos años que lleva ya el Miss Universo. Muchísimas gracias, María del Carmen Aguayo, directora de la organización Miss Ecuador, por acompañarnos hoy en Showbiz y por brindarnos además, Eric Cuesta, una mirada ya un poco más profunda de lo que sucede en un reinado y cómo se preparan las reinas. Gracias a ti también, Eric Cuesta. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias. A todos los que también están en sintonía en las redes sociales, muchísimas gracias por sus mensajes. Nosotros hacemos una primera pausa, pero les invitamos a que sigan